Rubio, Rubio, mi hermano, mi consorte, mi coño, ¿cuándo yo te fallaba en esta vida? A ver, dime. Bueno, no, acuérdate que yo tengo pincha, que ya resolví pincha aquí, ya soy hasta residente y tengo pincha y tengo que resolvérsela a una gente que tiene que hacerle una tarde a un baño en la cocina. Tú no me puedes hacer quedar mal, porque cada vez que me voy a algún lugar, tú sabes lo que pasa. Te estoy trayendo al mejor lugar de Miami, donde tú puedes encontrar de todo para plomería, Rubio, confía en mí. Aquí hay un tipo, mira, cuando yo llegué a este país, yo también trabajaba en la plomería, y yo vine aquí, a este lugar, y él no solamente te vende los productos que tú necesitas, él no solamente te vende las partes que tú necesitas, él te da consejos y te enseña, si tienes alguna duda. Mira, de plomería, yo sí sé, yo sé lo que es un tubo de media, o sea, yo de plomería, de eso sí, o sea, así que yo no quiero que tú... Tranquilo, Rubio. Él juega esa tremenda plomería, dice una p... bueno, tal. Rubio, confía en mí. Mira la lista aquí, de todas las cosas que... Anybody here, anybody here, Howard? Sí, ¿dónde estamos? Voy a decir con el inglés bueno, Rubio. Anybody here, Howard Plumbing. Anybody here, hello, hello. Niño, 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 que estoy con el inventario, espérate. Estoy en el inventario, y tengo aquí... ¿Cuántos hermanos son estos? Dame pasar esto, porque tengo esto... Esa es la familia de los muchos que te pasa a ti. Rubio, este tipo... ¿Cuándo te ha salido mal un bisne con él? ¿Cuándo te ha salido mal un bisne con él? Dale, bienvenidos, caballeros, vamos, que tengo cosas que hacer, si vinieron a pedir algo... No, no, mire, déjeme, el rubio, el rubio, el plomero. Plomero es verdad, plomero es verdad, es verdad, es el fuego. Coño... ¿Y vinieron a buscar una...? Coño, qué cosa más grande, caballero, que es que la vida... Coño, chico, es que... Oye, aquí en esta plomería, yo te digo, a ti vas a la ferretería alta, que es lo que... Le ronco el mango, yo cada vez que... Vaya, es como una aparición, porque anoche yo soñé que llegaba siempre... Llegué el enanito, que se yo, y dije, coño, qué bonito. ¿Qué tal, maestro? Mi nombre es Fumada. Es duro. Que los recién llegados son así, oye... Yo lo explico rápido, el hijo, él viene, él viene, porque él quiere hacer un trabajo de plomería, ¿entiendes? Entonces necesita... Yo no me voy a venir, déjame... Déjame... Déjame la tumba, dale la lista tú. Métro, métro, qué pasa, qué pasa. No se me ponga ahí, a ver, ¿qué es lo que necesita? El problema es que, si usted sabe, esta mañana yo estoy haciendo un baño... ¿Qué es lo que me saca? Para la esquina. A ver, tira, mete un muero. ¡Este! ¡Este! Mira, a ver. Máténdame para acá, porque te voy a ir para acá, y este es la monaje. Mira, yo estoy haciendo un baño y una cocina, y me hace falta a mí un tubo. ¿Cuántos años hace que tú estés en la plomería? No, hace tiempo. ¿Hace tiempo? Se te nota, porque tú te debes meter por cualquier cuejo. No, yo siempre utilizo los tubos de 110, que son los que vienen así. Y esta, aunque fue en plomeros, la cañería. ¿Usted sabe la cañería? La cañería siempre la ponen aquí para cuando venga el oso aquí, ya. Sale por ahí. ¿Qué es lo que tú estás buscando, mi niño? Bueno, estoy buscando todos los tubos. Tubos de media, tubos de 110. Eh, aquí... Preguntarte algo. Las tenazas, el soplete. Espera un momentico, parece que eso te lo escribió uno que sabe de plomería. Hugo, Hugo, Hugo. ¿Tú quieres de media o tú quieres un tres cuartos? Usted sabe más, de tres cuartos sería mejor lo de media, porque de media a veces siempre resulta en las tuberías eso, pero el tres cuartos... ¿Tú estás buscando cobre o tú estás buscando galvanizado? No, ya son cosas. Es cosas. Ah, me dicen que es plástica con plástica. Ah, tú lo que estás buscando es PVC. PVC. Eso viste, PVC. Claro. Déjame explicarte cuál es el grosor del PVC, para que vayas teniendo ideas. Ok, a ver, no sé si es este... A ver, agarra este, agarra este con tu manito, agarra lo que es. No, porque aquí no es más largo. Es largo. Es largo. Es largo. No, 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 no. Si yo quiero más largo, yo voy a buscar ese. Espérate, espérate, espérate. Yo voy a buscar ese. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que yo sé que es el que se lo vamos a hacer. Niño, ¿no será más ancho? No, es más ancho ese. O más largo que este, mirá de lo que es. Así más o menos, me gusta así. Este es para este que tú quieres para atrás. Yo tengo vista para eso. Ven acá y que tú quieres, tú quieres porque hay diferentes cosas. No sé cómo tú lo vas a hacer. Tú lo quieres, cuidado. Tú lo quieres poner, tú le quieres hacer roca o tú le quieres poner teflón. Teflón. Echarle un líquido, no, que es para así, para suavizarlo, para ponerlo, para arrancar. Para después meterlo y que se quede pegado. Ok, tranquilo, tranquilo. Ven acá, caballo. Y los codos, ¿cómo tú tienes los codos? A veces de tarde, los codos, ¿cómo tú lo tienes? Bueno, no, 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 no. Los codos no sean como ustedes los tienen los codos. Porque me gustan los codos que sean gordos. Y... Codos gordos. Sí. No, papi, no. Es codos no puede ser codos. Sí, pero que salgan así. Es codos. Es codos. Tú estás hablando de la cifra. No, esa es la... Eso es el de... Tú quieres la cifra por fuera o por dentro? ¿Cómo ustedes? Yo creo que por dentro es mejor. A mí me encantaría. Ay... A mí me encantaría porque es más calidad de trabajo. Ya, ya. ¿Entiendes? Que es lo que yo quisiera. Ahora, ahora, qué herramienta tú... ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy haciendo un baño por allí. En la... Bueno, por lo que estoy haciendo. En la tujería. En la tujería. En la tujería. Y... Y aquí en la cocina. Pero siempre mata el... El... Coño. Pero parece que hoy es mi día de suerte. Primero Sammy y ahora tú, caramba. Mira, déjame hacerte una pregunta. Tú estás haciendo un baño. Ajá. Pero que va... A la cocina. 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 Yo estoy haciendo a Sammy. Tú sabes lo que tú tienes que tener bien presente. ¿Qué? El trajante. Ahora sí guardame. Jajajaja. Porque tú tienes que tener un trajante grande para que eso se vaya. ¿De qué diámetro tú estás buscando el trajante? No sé. Eso sí, yo no sé mucho. Tú tienes que tenerlo ancho. Sí, yo creo que lo tengo ancho. ¿Para qué? Jajajaja. Se vaya todo. Pero hace falta de estupirlo cuando se... No, es otra cosa. Cuando tiene pelo. Sí, esa es lo que yo... Porque así siempre la gente... Lo que yo tengo miedo, tú sabes que es que tú no sepas pasar la cinta. ¿Y usted me la sepasar? ¿O me enseña a pasarla? Yo te la paso, yo te hago ese trabajo. Porque yo no te voy a dejar a ti con inexperiencia y eso. Mira, tú estás haciendo el trabajo en dónde? Por aquí por el... Por aquí por el... Por aquí por el... Por aquí por el... ¿Y cuándo te han dicho los dueños que ellos te tienen que... Que tú les tienes que entregar? No, antes que se agrave... Fue el fin de semana. Vamos a hacerte una pregunta. Sí. Esos calzoncillos amarillos, tú los usas para trabajar, no te subas. No, eso... No, eso fue... Esos calzoncillos los utilizaron. Esto... 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 Esto es para allá. Llama, mira. Yo te voy a ayudar. Sí. Yo te voy a ayudar porque sería injusto en mi parte que yo te deje hacer ese trabajo solo. Yo voy a hacer eso. Es lo que es el problema de hacerle la roca a los tubos y... Yo lo voy a aprender. Tú sabes lo que yo voy a llevar para allá. Sí. Un tres octavos. No. Voy a llevar un tres octavos, no muy grande. Es con un nipple. ¿Tú sabes lo que es un nipple? No. Un nipple es para que ajustes. Para cualquier lado. Y entonces te voy a llevar ese nipple. La virola. Y a ese tres octavos nos la viramos. ¿Y la virola? Nos la viramos para donde tú quieras. No. Aquí te voy a decir una cosa, bro. Yo te voy a ayudar. Vamos a matar eso y lo entregamos mañana. Vamos a trabajar toda la noche. Está bien. Está bien. No importa. Si no vamos a dormir, yo quiero aprender con usted. No. Tú no vas a ver que tienes experiencias de los tubos, los codos. Mira estas manos. Tócame. Tócame esas manos. Tócame, chico, sin miedo. No, no, no. Tócalas las manos. No, no, no. Coño, ¿qué pasa? Vamos a trabajar. No, sabía que te ha tenido tubos. Coño, cuando estemos trabajando juntos. Ajá. Y yo te diga. Pequeño, pasame tu tubo. Yo se lo paso. Lo vas pasando tú así. Eh, mamá. Eh, mamá. Eh, mamá. Sin PVC, sin PVC. Sí. Esto va a haber que ponerle límite. Sí. ¿Por qué? Sí, ya parece un pellejo. Esto empezó por una comedia. Y ya va. Esto es para dos a las noches, yo creo. Vamos a ponerle límite a esto. Porque ahorita somos... Esto está más duro que la finca. No, no. Ahorita somos el coro de Eduardo Antonio, para que sepa lo que tenemos tío. Mira. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy contigo y te ayudo en el trabajo. Bueno, le iba a decir que el baño ya. Dele la tubería en el baño, la de eso. Y atrás tengo un jacuzzi. Yacuzzi. Y le estoy matando el jacuzzi a esa gente. ¿Verdad? Te puedo creer. Yo no te puedo creer. Que después que nosotras acabemos de trabajar, nos podemos dar un jacuzazo. Sí, porque hay que probarlo para que no se... No tenga... Con la burbuja. Sí, bueno. Y como hace el caliente, el agua caliente. No, y tú sabes que en el jacuzzi se cae el jabón y no tienes que buscarlo. La fuerza es que no se me cae. Porque acá toca normal un chiquito y se me cae el jabón. Qué rico es cierto. Déjame cerrar esto ya que vamos a terminar el cuero. Sí. Oye. Rubio. Por una cuestión de orden, mi hermano. Sí. Tú roncas. Sí.